y saludos mera muchachos este hace como cuatro años yo hice un vídeo en mi canal de youtube a ver aquí que aquí te dice hace cuatro años de cuando yo había instalado el hyper el blue stack y había tenido un problema con hyper v pero ahora mismo eso fue windows 10 ahora mismo lo estoy instalando con windows 11 hace años que no utilizaba el blue stack y pues empezamos otra vez a tener el mismo problema otra vez cuando lo instalamos obviamente pues empieza a decirte que hay un tipo problema aquí pues te dice que puedes ver aquí este más o menos para darte las sugerencias que puede ser lo que está interfiriendo pues que puedas utilizar el blue stack pero mira vamos a ir rápido al grano que son las cosas que tú tienes que hacer para poder utilizar hyper v esto es en windows 11 pero puedes utilizarlo también con windows 10 pues mira lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar en el control panel vas a ir a control panel al panel de control de windows esto en windows 10 y en windows 11 sigue siendo el mismo y vamos a buscar aquí donde nos dice programas y características este que está aquí programas y características este que está aquí nos deja saber de que aquí tenemos todo lo que tenemos instalado pero nosotros lo que queremos entrar es aquí donde dice activar o desactivar características de windows aquí nos da la opción de ver las cosas que podemos activar y desactivar pero el que nosotros nos interesa este que está aquí el que dice hyper v este lo vamos entonces a desmarcar vela y entonces vamos a darle a aceptar todavía todavía te va a pedir que si lo quieres reiniciar y esto pero aquí vamos a buscar otra parte importante pues para que se nos haga fácil lo que le está haciendo esto porque ahora tenemos que reiniciar verdad pues mira vamos a ir ahora a el el antivirus mira vez ahora mismo me está diciendo aquí que si quiero vamos a ver dónde era que estaba pero aquí que si quiero reiniciar la computadora vez pero yo no lo voy a reiniciar todavía vamos a ir aquí ahora a los ajustes vamos a ir aquí a los ajustes y vamos a ir esto va a depender dependiendo del antivirus que tú tengas yo es siempre uso por años el antivirus de windows para voy a darle aquí donde dice este quiero entrar al antivirus de windows esto es como todo todo antivirus va a depender de cómo tú lo tengas este actualizado y esas cosas pues mira aquí vamos a ir a vamos a ir aquí aquí vamos a ir donde dice seguridad del dispositivo verdad y entonces esta parte que está aquí que dice aislamiento del núcleo verdad que todo lo que tenga que ver con virtualización para aquel hyper v es de virtualización y aquí esta parte de aquí tienes que tenerla apagada si está aprendida esta parte de aquí la integridad de memoria no te va a dejar que tengas te puedas correr el bluestar para entonces pues vamos a dar la hora reiniciar esta computadora pues se reinicia bastante rápido esto es una surface pro 4 pero tampoco es que hace una computadora súper moderna pero se mueve bastante rápido así que mira ahora que es lo que él va a hacer es lo que va a hacer es como un update va a retirar las las características que le dijimos que retire y entonces va a empezar vamos a ver cuánto se tarda y entonces pues ya tú sabes que vas a poder utilizar el bluestar esto te funciona para windows 10 para windows 11 y para estas diferentes plataformas vamos a ver cuánto se tarda aquí me está diciendo que va por 98 por ciento la y ya tú sabes ahora dice que está en 100% vamos a ver si me reconoce la cara ya me reconoció y vamos a ver eso de windows hello me encanta porque no tiene que estar metiendo contraseña y es bastante bastante preciso ahora pues vamos a encender ahora el bluestar vamos a encender lo vamos a darle aquí vamos a ponerlo correcto aquí se está reiniciando la computadora obviamente esto va a depender de cuán rápida sea tu computadora porque si es una computadora pues que tenga lo mejor pues menos recursos pues ya tú sabes que se va a tardar un poquito más en o dale briquecito a que ya haga todos los los servicios que tiene que iniciar entonces esto pero mira ya ves que ya entonces no nos está dando la alerta de que no podíamos entrar y obviamente tienes que meter la vamos a agrandar aquí la pantalla tienes que meter la cuenta de google este mucha gente se pregunta por qué tengo que meter la cuenta de google porque para utilizar el play store y bajo las aplicaciones tienes que tener siempre un gmail registrado y pues ya tú sabes aquí podemos ahora ya utilizar el bluestar el bluestar nítido así que ya tú sabes pero que te haya servido suscríbete al canal ya que a un próximo vídeo bye